Y un puto claimer, eh, venga. 47 pavos a cambio de perder a dos compañeros. De puta madre. ¿Han hecho un sorteo y ha ganado Zelen, exorcista? ¿En serio? Estamos muertos, coño. La cosa es joder, eh. Vamos a hacer lo que diga Zelen. A ver qué ocurre. Vosotros venís conmigo y yo os comando. ¿Qué queréis? ¿Empezar por algo fácil? ¿Empezamos por una casita tranquila y tal? Sí, por favor. ¿Dónde se compraban cosas para usar cosas? Aquí no es, Zelen. Tienes que salir y volver a entrar. Me cansa. Ah, sí, señor. ¡Hostia, Karchez! Uy, se te escucha. Está poseído ya, Karchez. ¿Qué pasa? Un momento. Esto no lo ponía en el briefing. ¡Hostia, Elisa, qué guay! Has andado mirando para arriba y ha sido súper cómico. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au, au, au, au! ¿Qué pone? Capricornio. Aguao. Istis. Sagitario. Le leo otra vez. ¿Qué hacemos con esto? Este, déjale. Aries. ¡Vamos! ¡Olé! Gente que está a solas, me cago en sus muertos. Se llama Luke Ramírez. Vale, a ver, exorcista, ¿qué coño nos llevamos? Pues mira, yo esto, tú lo que te salga del pene. Muchas gracias, la verdad. A ver, a ver, primero tenemos que mirar lo que nos piden. Detectar la presencia del fantasma con susores de movimiento. ¿Hemos comprado susores de movimiento? Creo que no hemos comprado, no pasa nada. Hacer una foto, vale, a que alguien pide cámara. Y luego repeler el fantasma usando inciensos. Hostia, esto, vale. Incienso. Tú eres el jefe, tienes coger el incienso y el mechero. Y cuando ataque, tienes que poner el pechito delante y encender el incienso, ¿vale? Vale. O sea, no me fío de que Zelen vaya a poner el pechito. Que sí, que sí. ¿Dónde está el mechero? Ah, no hemos comprado mechero. Tú lo que quieres es que me muriera, cabrón. No hemos comprado mechero, bueno. No pasa nada. Vale, venga, coger la llave de la casa. Espérenme. Vale, a ver, yo tenía que desapagarlos y buscarlos, ¿no? ¡El poder de Cristo te doblega! He encontrado un coxis, eh. He encontrado un coxis abajo. Y habría que hacer de foto también, ¿no? La he hecho, la he hecho. Oye, se está escuchando… Se están escuchando cochas raras. ¿Para la habitación? ¿Lista? ¿Repite? ¿Para la habitación…? ¡Me cago en Dios! Joder, que he visto el puto cuadro de este tío. Me cago en su puta madre. ¡El poder de Cristo te doblega! ¡Cuadro estúpido! ¡Fuera de aquí! Danos una señal. Ay, está con gente que esté a solas. Es verdad. ¿Cuál es tu canción favorita? Aunque los sorbes eran con lo verde. Sí, voy a por uno de ellos. Aquí hay muchos tractos. Cojo el que hace… Vale, tengo un MP cosa. MF, activalo. Si llega al 5, es una pista. Si llega al 3, ha movido un objeto. Voy a dar una huertita por aquí. Bro. Estás empalado con la cámara, no te ríes. Estás empalado en un palo. Vale, tiene aquí el cultifico, lo toque y se dejarlo aquí. ¿Pero que esto te lo voy a perder? No, pero que esto es para que proteja la zona, no aquí. La persona no funciona. Ah, pues yo lo quiero llevar. Pero que la persona no funciona. Que me da igual, que es mío. Que me lo he comprado yo. Mira lo que he encontrado. Mira lo que he encontrado. Es la caja de música del fantasma. Ah, sí, con nada. Ah, ¿y qué dices? ¡No! ¡Hijo de puta! Eso, síguenos a ellos. Síguenos a ellos. ¡Mátalos! ¡Mátalos a ellos! ¡No! ¡Abre, Elisa! Tú, que se está moviendo mal. Tengo una cosa que da muchos pitos. El poder de Cristo te doblega. El poder de Cristo te doblega. El poder de Cristo te doblega. El poder... ¿Qué coño haces ahí metido? ¡Ay! Paga la linterna. El poder de Cristo te doblega. 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 Vale, está en el salón. ¿Seguro? Ven, ven. Ven, ven. He matado a Carlos. ¿Has matado? No sé, yo me voy de aquí. No, no, no. ¿Estáis vivos? Aquí. ¿Qué tal? ¡Ey! Dentro han matado a 13 y me ir. Vale, es Cristo, ¿eh? Vale, tenemos huellas. Eh, no tengo cámara. ¡Eh! ¡Se mueven cosas! ¡Tengo luces! ¡Hay cosas! A 4 o 5 me ha puesto, ¿eh? Están moviendo cosas ahí dentro, creo yo. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ni puta gracia! Ya. O nos habla o el medidor de MFA 5. Tengo una… Ha dado un medidor de 5. Pues entonces ya lo tenemos. Pues ya está. 13, gracias. Es un migling. ¿Por qué mi cordura es una mierda? No, vámonos de aquí, que me estoy volviendo loco. No, quita, quita. A mí déjame en paz. ¿Dónde está? Encima me dejó la cruz dentro. Mira que entro por la cruz todavía. ¡Ay, me la han… me cago en la… Vamos a poner a una en profesional. Me cago en ti. Qué guapo lo de que estoy en las fotos anteriores y ver a 13, a 13 empalado en la puerta. 13, te has calentado con ese mapa, ¿no? Y encima en profesional. Mira, suerte, amigos. No, por favor. Es que siempre me pasa, tío. ¡Os estamos escuchando! Es que, a ver, somos un equipo. Tenemos que ganar. Cuanto más ganemos todos juntos, mejor. ¡Eso, somos un equipo! ¡Sí! ¡Hola! Sí, es que madre… ¿Qué pasa? Esto parece literalmente a High School Musical, donde nos has traído. ¡Eso era el mapa! ¡Eh, eh, eh, hermano! A ver, este, pero a ver, no quería es profesional y tal, Karchez. Sí, 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 mira, 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 mira mi profesional. Responde a no estamos seguros, se llama Ellen Barber. Ahora le ha cambiado, es botón derecho. Celen, lo del que he dicho, en vez de la F, botón derecho. Ah, en vez de la F, vale. ¡Ah, gilipollas! Pero que no pasa nada, es una iglesia, no pasa nada. No pasa nada. Oye, Middas. Mental Institution. Que ahora sí, creo que sí. ¿Hola? ¡Eh, eh, eh! Dame algo en tu prima, la mizca, ¿qué haces? ¿Quién ha hecho eso? Ellen, has quemado algún incienso, me preguntan. ¿Eh? Me preguntan si has quemado algún incienso, que creen que has gastado algo, alguna cosa ahí. No, no, yo lo tengo aquí en la mano. Te has fumado el incienso, Karchez. Aquí no hay nada, eh. No, lo tengo aquí, mira. Aquí hay mierdas. Vale, vale. ¡Ojo, la iglesia! ¡Eh, eh, eh! ¡El poder de Cristo te doblega! ¡Ojo, ojo, es el patio, estamos bajo cero aquí en el patio, donde estoy yo bajo cero. Es aquí en el árbol, en el árbol, fui ahorcado o algo. Diez bajo cero es aquí, es aquí, bajo cero. ¡Guau! ¡El poder de Cristo te doblega! Lo he dejado ahí. Vale, yo llevo el faquel este, el mfaquel, ¿qué es ese? ¿Qué? ¿Algo más? El mf, el mf, el mf, el mf, el mf. El mf. ¿Qué pasó? Joder. Hermano, no veo nada, solo veo dos luces de colores moviéndose. Es como... ¡Eh, eh! ¡Tengo un tres, tengo un tres! ¡Tengo un cuatro! Apágalos, 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 apagad cosas. ¿Esciéndole el infienso ese o no? No, ya está muerto, ya ha muerto él, ya ha muerto. ¿Yo qué sé? Hostia, Carlos, mierda. Otito pa'l foro, ¿vale? Está sonando algo por ahí. ¿El mf? El mf de cinco. ¡Viene! ¡Incienso, hija de puta! ¡Incienso, fueja! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! Vale. Se ha ido de mí, se ha ido de mí. Hostia, una linterna de puta madre. Que te fu... Que te fu... A ti también. Hostia, ¿qué...? Yo, what's up. Hola, ¿queda alguien vivo? Yo, yo. ¿Por qué os habéis ido corriendo? Tenía el infienso. Ha llegado muy alto, sí, seguro. Ven, 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 que voy a hablarle. Ven, ven. Danos una señal. No puedo coger una pala y partirle la cara al hijo. Pues según esto, nada. Y una mierda. Hermano, mi cordura está bajo mínimos. Tú tienes un 1. Un solid 1%. Un 0. Ah, no, mira, esto se me ha cambiado. Toma, toma pastillas, toma pastillas. Este intercambio de chistes ha sido muy beneficioso. Clica aquí, espera, a ver. Tómate. No, estás estallado, estás estallado. Cógeme en la estantería. ¿Has marcado lo del MF ahora? ¿Has marcado lo del MF? Pues es que, pues ya está. Vamos, ¿no? A ver, tenemos las tres misiones. Es dinero. Es dinero. Yo igual me voy, Celen, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? Yo sí, yo encantado. Yo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué forma más rara de escribir? No, no, no podemos saber. O sea, nos faltan un montón de pruebas. Es muy difícil. ¿Qué va? ¿Qué va? Esto se hace fácil, hombre. Orbes, táchalo, que yo creo que no hay. Y Spreebox no ha hablado. También lo voy a tachar. Por eso lo he tachado. Entonces pone Gin u Oni. El que se repite, la opción que se repite dos veces es Oni, ¿no? Venga, voy a poner un Oni. ¡Hin de mierda! Un Gin. Ojo, pues tenemos la opción en la otra. Te lo he dicho, te he dicho. Gin u Oni, te lo he dicho. Si yo sabía. 47 pavos a cambio de perder a dos compañeros. ¡De puta madre! A ver, mira, llevo un mechero, un incienso y os van a dar por saco y voy a coger la linterna porque... Bueno, no, voy a confiar en vosotros. Voy a coger el Crucifico, que soy el... Vámonos, no sabemos ni qué es, pero le damos caña. ¡Vamos! ¡El poder de Cristo te oblega! Betty Hans. Esta casa es la que no tiene escondite. Hostia, esta casa es una mierda. Vale, voy a coger... Espérate. Se me cojone la linterna y me piro. O sea, la linterna pasa a ver dónde estoy y no morirme. Crucifico que la ven por culo que luego no vale parar. ¿Dónde está mi linterna? Aquí. Y que os salve tu madre. El que quiera vivir, que se quede pegado. Una hueja aquí. Vale, necesitamos al exorbitante. Sí. 0-2, 0-2, 0-2, 0-2, ¿eh? ¿Cómo la niña? Voy, voy, voy. Esta es... ¿Qué pasa? ¡Que voy a cerrar el baño! ¿Cómo te llamas? Tengo un incienso, ¿vale? No quiere hablar este, ¿eh? No quiere hablar. Yo tengo incienso por si viene. No salgas corriendo. Quédate conmigo. ¿Cuántos años tienes? MF5. Tiene nueve años. MF5. Tiene nueve años. Tiene nueve años. Tiene nueve años. ¿Qué cojones haces en la puerta, cobardes? ¡Qué nada, no! ¡No, que se ha cerrado! ¡Mucho ánimo, chicos! ¡Es una vieja! ¡Es una vieja! ¡Quedas conmigo, quedas conmigo! Tengo incienso, tengo incienso. ¡Nueve años, mis cojones! ¡Es una vieja! ¡Veja, cabrana! ¡Viene! ¿Eran 89 años? ¡No nueve! Creo que me mató. ¡El incienso no vale para nada, hermano! Yo que me he quedado como un valiente. Y justo cuando vengo y voy a salir, nos ha cerrado en la cara, su puta madre. Le digo que se queden conmigo con el incienso. Me quedo yo cogiendo el agua y plantándole cara. Y me han abandonado como a un perro. Hijos de puta, para una vez que tengo honor en un juego, me ha servido para esto. Os van a... ¡Se ha muerto alguien, dice el hijoputa! ¡Encima! Eso es lo que le ha importado al cabrón. Hija de perra. Y la vieja, hijo de perra, los demás. Tenía que haber llevado a Jesucristo. Tenía que haber llevado al poder de Cristo. Este teléfono es tuyo, te están llamando. Es tu hijo, que quiere atención. Está cansado de que su streamer favorito le ignore. Se pone aquí, ofrece de piedras negras y el fuego arderá. A cambio, este auspicio nevado, su temperatura elevará. Eso es racista. Buenas tardes. Hostia, pero si aquí tenemos una... ¿Cavales? Si aquí tenemos... Si aquí tenemos unas costillas de puta madre. ¡Soplame la vela, boluda! ¡Soplame la vela! ¡Es de la estuda! ¡Soplame! ¡No, no, 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 no! La han cerrado. ¡Defaz, depaz! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te sople la vela, díselo! ¡Ah! ¡Mira la puta vieja! ¡Ah! ¡Lo pillo! ¡Justo! ¡Justo, pío! Vamos a ver desde fuera, a ver si ha escrito o algo poquito. Había pasado lo mismo. ¿Qué, Elisaolas? Gracias por ayudarme, por abrirme la puta puerta. ¡Hola, Elisaolas! ¡Gracias por nada! ¡Como una taza! Oye, si queréis quedaros en esta casa a nivel fantasma, bajaros del camión ahora, ¿vale? Si queréis pasar a formar parte de la familia de la señora de 89 años, aquí es vuestra parada. Si no, si quieren venirse al cuartel, súbanse al camión. ¿Y cuál es el fantasma? Se va en tres, dos, uno, cero. Adiós. Yo creo que hemos fallado, Elisa, pero no pasa nada, estamos vivos para contarlo. ¡Abuela y el otro! ¡Abuela!